Diego, buenas tardes. Os veo que estáis sonriendo. No se ha ganado, pero es un punto en un campo siempre complicado como el Sardinero. Sí, está claro que un puntito fuera de casa nunca está mal, aunque como ya dijo Rafa, por ejemplo, veníamos a ganar. Como ya dije también, durante la semana nuestro objetivo era sacar los tres puntos aquí, pero no se pudo. Yo creo que fue un partido en el que tuvimos el dominio, pero igualado al fin y al cabo y un punto siempre positivo. ¿Qué tal te atopaste ahí de cinco? De stopper, fíxete un partido muy completo, siempre muy pendiente das vigilancias. ¿Atopaste cómodo? ¿Se sirvió muy cómodo? Sí, yo también lo noté otro día ahí, por dentro de defensa no me importa para nada, además, síntome bastante cómodo. Ahí llegando a las ayudas para ayudar en la salida del balón, por mí encantado de poder seguir sumando minutos. Diego, a ocasión más clara que hice este partido, tivéste la voz, tivé las botas de William, ¿da más rabia perder o no engañar, mejor dicho, cuando haces una ocasión tan rara? Sí, puede ser que sí quede ese punto de rabia, como dices ti, porque esa ocasión más clara del partido, tivémos nos en ese momento de Willy, no puedo entrar por cosas o por otras, e ahora se pensará en el siguiente partido. ¿Resultado justo se firma esta media inglesa de empatar fora de gañar na casa, no? Hombre, está claro que siempre te gusta ganar, e más a un equipo como a nos que tenemos que salir todos los partidos a gañar, pero más en un campo como este, si tenemos que empatar algún partido fora de gañar na casa, que señala. Oye, Diego, tú que eres gallego y que estás ahora en el deportivo, hay que hacerle la ola a los aficionados, porque es algo impresionante. Sí, está claro. Ya tengo a muchos conocidos ahí entre esa gente y para mí es una maravilla la gente que fin de semana tras fin de semana se desplaza a cientos de kilómetros con el equipo. Diego, no sé si habéis mirado la calificación, o si tú la has mirado, está todo pretadísimo, tiene importancia a estas alturas, va a estar muy caro, hay que dar primero. Sí, algo mire ahora aquí lo que me dio tiempo mientras la entrevista de Rafa, pero tampoco nada más, aunque de momento van poquitas jornadas y esperemos seguir ahí hasta el final de temporada, ahí arriba. ¿El Racing es el gran rival a priori? ¿Te dio la impresión de que fue el mejor equipo al que se enfrentó este año después? Hombre, hubo equipos que me gustaron bastante también, pero yo creo que Racing o Unionistas o esos equipos que están ahí en cabeza yo creo que van a ser rivales hasta el final de temporada. Gracias. Diego, gracias. Gracias.